No llores más mujer, ya no Si te dejo te irá mejor No llores más mujer, ya no Si te dejo te irá mejor Él no merece tu amor Si tú eres más que un bombón Si tú supieras lo valiosa que vos Tu luz llama mucha atención Él se arrepentirá Tarde o temprano un día vendrá El hombre que todo valdrá Mientras tanto no te dejes de amar Dale a la vida una oportunidad Solo tiene una nada más No vale la pena y disfruta ya Te lo aseguro ya No llores más mujer, ya no Si te dejo te irá mejor Él no merece tu amor Si tú eres más que un bombón Si tú supieras lo valiosa que vos Tu luz llama mucha atención Él se arrepentirá Busca un vestido y una cartera Pa' que esta noche seas una fiera Llama a amigas que se andan de veras Vuelve de hippie, prueba lo que quieras Ahora la vida te da autoridad Da la aventura, vívela ya Será capaz de superar Ven a un evento con tus amigas Así que mejor quítate ese miedo Ponle a tu vida, alegría y emoción Quédate sola, que sola es mejor Ahora disfruta, tú tienes el control Recuerda que el tiempo no espera Cada quien brilla a su propia manera No llores más mujer, ya no Si te dejo te irá mejor Él no merece tu amor Si tú eres más que un bombón Si tú supieras lo valiosa que vos Tu luz llama mucha atención Él se arrepentirá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!